Una vez logré esconder una de esas mismas cápsulas rojas bajo la lengua Hice ver que me la tragaba y después la abrí en el armario de las escovas Por un instante, antes de que todo se convirtiera en polvillo blanco Lo iré a ver que contenía un elemento electrónico en miniatura Reconocimiento facial antes y después del garito La persona que ha entrado no es la misma que ha salido Ha consumido sustancias pa' aplacar la depresión Todo tiene una razón, esta noche dormirá solito A punto de tocar la gloria tuve que atender el fono Era un babo desquiciado que hablaba fuera de tono Dijo que venía de un futuro no muy lejano Se le notaba triste y una voz llena de pena Enloquecería y si veréis una bolsa llena de billetes Yo sé que sería el precedente a mis grilletes He visto a niños pedir en los trenes He visto a niños con bandas más caras que todo lo que tienes Atiendan al detalle, van de calle con porros al lado de yayos Se escalló la mental, vida de Boya Horseman Calláis ahora pero ya no os miro Teníais puntos a favor pero ahora miraos, Yoko Ono Teníais puntos a favor pero ahora miraos, Yoko Ono Eres Yoko Ono, cabrón Soy Superman, nada me parece otirrita Caída del héroe, infinita Ese rollo místico que nubla la razón Me pone a tope como cuando me abres tu corazón Mis zapas no hay quien rebaja, mi polo de Adidas Prestado mi pantalón de Amancio, mi tabaco es lo más caro Cara de malo y odio tatuado, botella de alcohol en mano Me conformo con mi móvil barato El tuyo la manzana del pecado Mental breakdown antes de verla Si no estás seguro de ello, no vas a petarlo Me rularía un cigarro con tus cartas de perdón No tienes coraje ni paz, tu error aceptarlo Madrid te amo, te mata, pero no las dos Solo las dos de la mañana confundes los conceptos Fariseo, lleváis cruces y no vais a misa Juntando palmas para Artemisa Vosotros queréis un buen polvo Yo me conformo con una sonrisa Noches enteras de rabietas y patas Me quedó claro que la depresión no era una etapa Busco entre toda la mierda lo esencial Lo mío es un soplo al oído, rap confidencial Atiendan al detalle, van de calle con porros al lado de Yayos Se cayó la mental, vida de Boyajosman Calláis ahora, pero ya no os miro Teníais puntos a favor, pero ahora miraos Teníais puntos a favor, pero ahora miraos Yo con... Generación criada en el dos mil y pico Tienes amigos ricos que han probado el perico Yo pala y pico alguna que otra vez un pico Yo sí pequé, pero muy poco Pa' que no te cataras, chico Cabáis vuestra tumba al entrar al local Os ojea el puerta y cata el percal El alcohol le provoca verborrea verbal Se cree Montana, compra Yayos y resulta ser sal Puro veneno Tienes con car allen, accesichten Chico chico para el perico Solito言 Anh Gracias.